Si viene el estallido, si viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Si viene el estallido, si viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también Y ya no hay ninguna duda, che Se está pudriendo esta basura Fisura ya la dictadura del rey Volvió la mala, fue corta la primavera Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda Se llevaron las noches, nuestra última alegría Gente poniendo huevos, para salir de esta ruina En medio de tanta decadencia cultural y social El paso a la inmortalidad del gran Marcos Mustoc Nos deja un sabor amargo Hoy, donde nos inundan las solperes Donde abundan los pablitos lescanos Donde los iúdica y los real invaden los medios nacionales Mustoc era oxígeno Oxígeno entre tanta porquería sobrevalorada Producto obviamente del populismo Y de una terrible crisis educativa Esta semana perdimos dos gigantes Fontoba y Mustoc Algún caído del catre ya sé lo que me va a decir Fontoba, pero si Fontoba era rica No importan sus gustos políticos Importa su talento Importa que nos hayan hecho pensar y reír Ya hace algunas horas que Marcos Mustoc se nos fue Y nos queda ese gusto amargo en la garganta Aquella revista Reader's Digest Tenía una vieja sección titulada La risa, remedio infalible Porque son imprescindibles ¿Quién más imprescindible que aquel que nos ha hecho reír? Marcos Mustoc, gracias Gracias por hacer reír y pensar a varias generaciones de varios países Los héroes son recordados Pero las leyendas Las leyendas nunca mueren Y usted Usted ya es leyenda Hola mis queridos peronchitos ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con otro resumen semanal más Ya saben muchos que en estos resúmenes semanales Hablamos de aquellas noticias, aquella información Que los grandes medios de comunicación nacionales Esos medios importantes No te cuentan O te la ocultan O te la dibujan Así que Sin perder tiempo Porque el tiempo es tirano Dice aquella vieja frase Y por sobre todo Porque hoy tenemos un resumen semanal Largo Tanto de lo que decían ¡Eh, presto! El resumen semanal ¡Eh, loco! Bueno, hoy tienen el resumen semanal Se van a hartar de resumen semanal Porque tenemos muchísima información Pero antes que nada Comencemos con un temita ¡Sí! Vamos a aclarar un par de cuestiones Arranquemos Lo siguiente no es una noticia Es una aclaración ¿Eh? Y la titulamos Los que atacan al periodismo libre Varios portales Y Data24 en particular Sufrieron los ataques de chequeado ¿Qué es chequeado? Chequeado es un sitio de noticias Que te dice ¿Qué noticia es verdad? ¿Cuál es dudosa? ¿Y cuál es falsa? Según su criterio Nada más Ahora chequeado Responde a intereses bastante oscuros A fines de noviembre del año pasado Nos colocaron a nosotros A quienes hacemos el presto y Data24 En el podio de los sitios digitales Dedicados a generar desinformación en Argentina En el documento titulado Sitios de noticias falsas actualizado 08 barra 19 Data24 El sitio que yo dirijo Aparece en el último lugar de la tabla Nos acompaña una descripción que reza La mayoría de noticias son falsas Obviamente la fuente y la firma son la misma Relevamiento propio del equipo chequeado Como si chequeado fuese El dedo de la moral Y los salvadores del periodismo Ellos son la verdad ¿De qué están hablando? Pero sigamos Hace un tiempo nuestro sitio Data24.com.ar Y los colegas de RealPolitik Informaron que Axel Kicillof Aprobó una licitación pública De 552 millones de pesos Que le permitía a la provincia de Buenos Aires La adquisición de una lujosa flota De diversos automóviles de alta gama Para el uso de sus funcionarios Esa información que compartimos Con los colegas de RealPolitik Causó tanto quilombo Que pasaron algunas cositas raras Primero, la licitación Fue dada de baja Pero segundo En un acto completamente confuso Kicillof mintió Y llevó adelante la compra ¿Entienden? El sitio chequeado Tomó solamente la nota De nuestro portal De Data24 Y la calificó A esa información Como engañoso Justificó Insólitamente que Si bien la licitación Fue de más de 500 millones De pesos Kicillof pudo usar Ese monto o no ¿Me estás jodiendo hermano? Sin embargo En la misma nota La gente de chequeado Nos dio la razón ¿Pero saben por qué Lo pusieron dudoso? Porque nosotros No aclaramos Que la licitación Se dio durante el gobierno De Vidal Si, a ver muchachos De chequeado Se dio durante el gobierno De Vidal la licitación Pero fue aprobada Por el gobernador Kicillof Y la compra se realizó De todos modos Bajo el gobierno Del frente de todos El problema No es que chequeado Salga a decir Que una información nuestra Es dudosa Nos importa tres carajos El problema Es que chequeado Tiene tanto poder Que mediante un acuerdo Con Facebook Tiene la absoluta potestad De eliminar O restringir El uso De cualquier noticia Que ellos consideren Falsa O engañosa Porque el equipo De chequeado Trabaja a la par Con Facebook La noticia De Kicillof La de Data24 Por lo menos Terminó Casi eliminada De la red social Hace pocos días Ocurrió Otra vez Lo mismo En Data24 Informamos Que el país Estaba en un corralito Perdón Estamos en corralito Les aclaro Para aquellos Que empiezan A decir ¿Qué estás diciendo? Estamos en corralito Hermano Llámese X o Y Los bancos Anunciaron Que no se podrá Extraer por caja Ni pesos Ni dólares Es corralito La medida Fue confirmada Por el banco central De la república Argentina Esta información Llegó a los Cerdos de chequeado ¿Y qué hicieron Los de chequeado? Otra vez Nos acusaron De información Falsa Ya que ellos Argumentan Que por parte De los bancos Del gobierno Y del banco central No hay una licitación Gubernamental Impuesta temporariamente Pero encima Chequeado Lo consultó A Fernando Alonso Fernando Alonso Es el gerente principal De comunicaciones Y relaciones Con la comunidad Del BCRA Y Fernando Alonso Que dijo Es cierto Que esto generó Problemas Con la extracción De dólares Porque no hay Suficientes cajeros Que expendan dólares No hay restricción Para sacar O depositar dinero Podés ir A un cajero automático A un buzón A una terminal De autoservicio Además El banco central Elevó a 15.000 Lo que te da el cajero En el banco que sea A ver Para pasártelo En limpio Lo que Fernando Alonso Dijo es Hay problemas Con los cajeros Y te puedes sacar Hasta 15.000 pesos Desde el mismo Pero no un monto Mayor desde caja Perdón Eso no es restricción Eso no es restricción ¿De qué carajo Estamos hablando? Mirá Hubo economistas Que hablaron De Corralito Javier Milley Maduela Dorni Roberto Cachanosky Miguel Boyano Diego Jacomini Carlos Rodríguez Y Agustín Monteverde También es mentira Lo que dicen Todos los economistas Hubo periodistas De medios nacionales Que también salieron A confirmar Esta información Que hay un Corralito Que también mienten Yo los invito A ustedes Que están del otro lado A que vayan a ver El presupuesto De este portal De mierda Que es Chequeado Porque son Miles de millones Miles de millones ¿Por qué sale tan caro Un sitio como Chequeado Cuando tiene Diez pelotudos Que se dedican A chequear Supuestamente Información Miles de millones Sale más caro Bancar Chequeado Que bancar El grupo Clarín Estamos todos locos Para que quede bien Claro Chequeado Son operadores Del poder De turno Son operadores Del poder De turno Y ahora Me va a salir El tano enfermo Y voy a aclarar Un par de cositas A la gente De Chequeado A ver No se vuelvan A meter con nosotros Yo no me hago El loco Estoy Re loco ¿Queda claro? Después Seguramente Alfonso me llame Y me caiga puteada Por lo que voy a decir Pero Yo no voy a dejar Que ensucien Mi buen nombre Ni el buen nombre De la gente Que trabaja conmigo Tanto los colaboradores Como Rafael Como Simón Como Alfonso Que trabajamos Todos en esto Yo no lo voy a permitir Si en algún momento Nos podemos equivocar En alguna información Está perfecta La crítica Presto Te equivocaste En esto Chicos de Data24 Se equivocaron En este dato En esta cifra Está perfecto Pero yo no voy a permitir Que nos llamen Ni mentirosos Ni que somos un sitio Que publicamos Información falsa Porque no lo somos Nos costó muchísimo Llegar hasta aquí A que Un gran sector De la sociedad Nos crea Para que cuatro forros Que reciben Guita Sucia Fíjense Ustedes que están Del otro lado De donde sale La plata de Chequeado Esos miles Esos miles De millones Que vengan Estas ratas A ensuciar Nuestro buen nombre Y nuestro trabajo Entonces Volviendo al Tano Loco No me rompan Las pelotas Porque cuando Se levante La cuarentena Me voy a ir Hasta la redacción De Chequeado Y vamos a solucionar Esto A las piñas ¿Queda claro? O me rompen La cabeza a mí O yo les rompo La cabeza a ustedes Porque a ver hermano De alguna forma Hay que arreglarlo Y yo sé Que judicialmente No se puede arreglar Porque ustedes Son operadores Del poder Y están entongados También con la justicia Ustedes se dedican A callar Al periodismo libre No me voy a extender más Porque esto ya es Puterío periodístico Hasta acá llegamos Próxima información Que yo ve en Chequeado Me voy a ir hasta La redacción de Chequeado Y vamos a hablar De otra forma Y no es una amenaza Porque ustedes Hacen que las notas nuestras Después Facebook Las borre O limite Su Su publicación Y se están detiendo Con nuestro laburo Y nuestra credibilidad Y yo A mi credibilidad Y a mi laburo Lo defiendo Con las palabras Y llega un momento Que lo voy a defender Con un palo en la mano Perdón Perdón Por la vemencia Como siempre digo Porque después queda Uno como loco Pero uno tiene que Encima pelear Con todos los forros Que están en el poder político También tiene que pelear Con estos operadores Medio pelo Que no pueden hacer La O Ni con el culo De un vaso Me está transpirando La pelada Vamos Vamos con la próxima Por favor Un beso A la gente de Chequeado No les estoy mintiendo Me voy a la redacción Cada uno es artificial Su propio destino Vamos Con la próxima información Por favor A la siguiente información La titulamos La censura K Queridos alumnos Pueden tomar nota Cuando los gobiernos Autoritarios Como el que estamos viviendo ¿Qué estás diciendo? Estás un exagerado Callate la boca Callate la boca Y escuchá Cuando los gobiernos Autoritarios Como el que estamos viviendo Caen en desgracia Lo primero que hacen Es atacar A las voces críticas Ellos nunca van a Admitir un error Y van a decir No muchachos Nos equivocamos Pedimos disculpas Vamos para atrás De nuevo Y empezamos de cero Esta Empiezan a atacar A las voces críticas Como bien le decía Y usan Todo su aparato mediático Que lo tienen Y también usan El poder del Estado Y contra el poder del Estado Mis queridos alumnos Nadie Nunca Es más fuerte Y esto Es lo que está haciendo Alberto Fernández Si Esto es lo que está haciendo Alberto Fernández Una de las primeras cosas Que se pudo ver Fue el ataque A los diferentes Economistas liberales En el canal Insignia Del populismo Maquiavélico Argentino Que es C5N Donde en ese canal Titularon Una editorial Como Los profetas del odio Mira Importante La cuarentena Que salva vidas En la Argentina Y en el mundo Se fijaron Cuarentena Cavernícola Decía el irresponsable De Javier Milei Se tiran en contra De la herramienta Que ha tenido No este gobierno Todos los gobiernos Del mundo Que mala que está La Dugan Bueno Pero mirá Hace un tiempo Pablo Dugan Decía esto Yo me pongo de pie Llegó a Milei Me pongo de pie Es un placer Vigilante Más liberal que yo Más liberal que yo Increíble De Manuel que la matizó Claro ¿Cómo le va a la profesión Vigilante? Tan rápido cambiaste De parecer Pablo Bueno Entiendo Yo entiendo A veces Los bolsillos apretan Y algún amigo billetín Igual En vos no es raro Sos el mismo Pablo Dugan Que según A ver Según Todo el periodismo Nacional Confiesa De que a tu libro Sobre Nisman Donde vos afirmás Que Nisman Se suicidó Te lo escribieron Los servicios de inteligencia Ligados al kirchnerismo O sea Sos un triste operador a sueldo Pero sos un operador a sueldo Que hace daño Y encima El archivo Te caga a cachetazos Cada dos minutos ¿Qué tenemos? La otra ahí Bien Bueno Van por tu libertad El senador nacional Alfredo Luenzo Del frente de todos Chubut Propuso debatir una Regulación pública Democrática Y equilibrada De las redes sociales Claro Porque nosotros Todos nosotros Estamos tan bien Que lo único Que le preocupa A los senadores Y diputados argentinos De todo ¿Eh? Acá no hago distinción De partidos Es regular Las redes sociales Dios Dios mío Luenzo ¿Quién carajo Es Luenzo? Bueno Ahora te vas a enterar Luenzo Es el ex director De contenidos Del canal C5N ¿Viste? Como todo tiene que ver Con todo Dugan Atacando a los liberales Este senador Pidiendo Limitar La libertad De expresión En las redes sociales Pero bueno Lo que Este payaso De Luenzo Dijo fue Establecer un sistema Más justo Que beneficie Que beneficie A medios De comunicación Por el uso De sus contenidos Y búsquedas En las plataformas Digitales Te lo resumo Lo que Luenzo Te quiere decir Es Que solamente Se puedan ver Las noticias Que los grandes medios De comunicación Te muestran Y que todos Los periodistas Que hay Muchísimos Y que están haciendo Un gran trabajo Estoy hablando De periodistas De economistas Y de analistas Políticos Que están en las redes sociales Y están dando Una visión Completamente Diferente A los grandes medios De comunicación Sean completamente Invisibilizados Y solo Se escuche La voz De C5N De TN Y de dos o tres más Y a la mierda Eso es lo que te quiere decir El senador Luenzo Sigue Y dice Hay que debatir Cuestiones estructurales En materia De los derechos Que los argentinos Reclaman Yo no he escuchado A ningún argentino Reclamar Esta pelotudez Pidiendo Por favor Queremos más información En C5N Cuando entro a Google Quiero que aparezca Página 12 Eh Senador No 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 lo escucho A los argentinos Pedir eso Si Escucho A la mayoría Del pueblo argentino Pedir que los parásitos Como ustedes Se bajen el sueldo ¿M? O se achique La planta De asesores O de empleados públicos Y que ustedes Hagan un esfuerzo En medio de esta tragedia Que estamos viviendo Eso es lo que escucho No están pidiendo Más noticias De C5N Ni de Página 12 Payaso Ah bien Ahí tenemos la otra Pero sumado a todo esto El presidente Intervino Para denunciar Al dueño De un portal Por violencia De género Mediática Contra Fabiola Yañez Ya está Teníamos la mierda Hasta acá Ahora tenemos La mierda Hasta acá Ya está Somos un circo Decadente A ver Analizá esto Violencia de género Mediática Primero La violencia de género No existe ¿Queda claro? Existe la violencia Violencia La violencia La violencia no tiene género Y se lo digo a muchos De los que están del otro lado Dejen de repetir Esa pelotudez De violencia de género Porque no existe No existe la violencia de género Es violencia Punto Ahora Violencia de género Mediática Otra pelotudez Que no tiene sustento Alguno Que no tiene base Alguna Pero sigamos Con la información ¿Por qué hizo esto El presidente? Porque el titular Del grupo Nova Mario Casalongue Había publicado Noticias Sobre el pasado De la primera dama Y su vínculo Con Alberto Fernández Que ahora Esas notas Fueron levantadas De internet Y el lunes Este director El director De la agencia Nova Va a ser indagado El abogado Juan Pablo Fiorivelo Fue el elegido Por Fernández La semana pasada Para llevar A los tribunales Al supuesto Ofensor De su mujer Una pequeña aclaración Y que esto es más El puterío Político Interno A ver El director Del grupo Nova Es un tipo Que se ha dedicado Toda su vida A hacer operaciones De prensa Para el kirchnerismo Aclaremos eso Para el kirchnerismo Y esta nota Esta nota No hay ninguna duda Que viene Viene de la mano Kirchnerista Para pegarle A la mujer De Alberto Fernández Pegarle entre comillas Hasta ahí El puterío Político Si ustedes entran Al portal De agencia Nova La mayoría De sus auspiciantes Son municipios Ultra kirchneristas Ahora Eso No quita Que lo que Está haciendo Fernández Está abriendo Una puerta Para que el día De mañana Cierren sitios De noticias Con ese criterio De Estás atacando A mi mujer Con violencia De género Y toda esa pelotudez Alberto No me jodas Te pido por favor No me jodas Así que si yo Mañana en Twitter Publico una foto De tu mujer En pelotas Porque las tiene Porque ese es el pasado De tu mujer Yo termino en cana No hermano ¿Qué pasa? ¿No estás orgulloso De la esposa De la esposa que tenés? Dejate de joder Alberto De última No vayas a meter en cana A este boludo Que hace operaciones De prensa Empezá a limpiar Tu círculo interno Porque son ellos Los que mandan A hacer ese tipo De notas Y de última Flaco Bancate con la mina Que te acostás Bancate con la mina Que te acostás Hay que tener pelotas No te buscaste Una chica de su casa Te buscaste una mina Que en los grandes canales De televisión No la conocen Precisamente por ser Primera dama La conocen Por otros prontuarios Dejate de joder Alberto Dejate de joder Vamos a hacer Un pequeño análisis De esto Lo grave Lo grave De todo este batifondo Es que el presidente De la república Está mandando A censurar Notas Con el pretexto De violencia De género Está mandando A censurar Notas Muchachos Están tomando Conciencia Mira Hagamos este pequeño análisis Sumemos todo Tenés a los operadores De chequeado Que le dicen a facebook Que noticias son Verdaderas o no Según Sus puto Criterio Tenés A los operadores Como Dugan Escrachando a todo Aquel que señale Los errores del gobierno Ya sea materia económica Social Política Tenés A un senador Nacional Alfredo Luenzo Queriendo Perseguir a los usuarios De las redes Y darle Solo voz A los grandes medios Como C5N Y como frutilla Del postre Lo tenés Al presidente Censurando notas Donde se habla Del pasado De su mujer Déjense De joder Déjense De joder Con estas mierdas Yo No entiendo Más nada Alberto Se te está yendo El país El país De las manos Y te preocupás Porque un tipo Publica las fotos En pelotas Del pasado De tu mujer El país Está yendo A la mierda Sin freno Y con aceite En el piso Y tenés A un senador Que se dedica A querer Poner Las noticias En los buscadores Que sean las principales Las de los canales De noticias Como C5N Lo tenés A un forro Como Pablo Dugan Escrachando a economistas Que podés coincidir O no Con la línea De los economistas Ahora En serio Vos creés Que Que Milley Que Chebarne Que Bociano Son Son tipos Que trabajan Para la embajada De Estados Unidos Toda esa pelotudez Que están diciendo Por Dios Vos creés Que Estados Unidos Está preocupado Por nosotros No le importamos A nadie Porque estamos En el archi Orto del mundo Y encima Estamos fundidos Ya no tienen nada Para sacarnos Entienden Más que pobreza Y marginalidad Bueno Luego de esta meditación Pasemos por favor A los negocios Del pelado Vamos a los negocios Del pelado A través de la resolución Número 6 Barra Entur Barra 20 Publicada En el boletín Oficial de Cava Se puso de manifiesto Que el presidente Del ente De turismo De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Gonzalo Robredo Robredo Adivinad De quien es Primo hermano De Marcos Peña Hola Marquitos Bueno Robredo Contrató Al hotel Va Central Para alojar Allí A personas Con sintomología Y diagnósticos Correspondiente Al virus COVID-19 Dicho hotel Es propiedad De la firma Midas Hotel Sociedad Anónima Cuya directora titular No es otra Que Jimena Bayarino Alfaro Díaz Alverdi Media hermana Del jefe De gabinete Horacio Rodríguez Larreta A través Del segundo Matrimonio De su madre María Cristina Díaz Alverdi Con Gaspar Emilio Bayarino Alfaro Según Indica La resolución El gobierno De Larreta Adjudicó A la firma Midas Hotel Sociedad Anónima Por la suma total De Pesos 5.439.511 Y la contratación directa Por razones de emergencia sanitaria Hay tan pocos hoteles en Cava Que justo le tocó A la media hermana De Larreta Ustedes también son Critican por criticar Otra cosa Para no dejar pasar por alto Quien figura como presidente De la sociedad No es otra Que Laura Jumeroski Firmante como socia En todas las empresas De Ignacio Sáenz Valiente Sáenz Valiente El tipo que le engrampó A los porteños Barbijos De 3.000 pesos Y como todos sabemos Las casualidades En la política No existen Mis queridos amigos Porque resulta Que la hermana De Larreta Y el hombre De los barbijos Son socios En Midas Hotel Sociedad Anónima Es Larreta Es Larreta Es Larreta Vamos con la otra Por favor Taiwán nos advirtió Me parece perfecto Ese título Taiwán envió Dos informes A Argentina Advirtiendo Sobre el coronavirus Pero el gobierno Los ignoró Completamente Iniciando febrero Cuando la pandemia Del COVID-19 Ya había estallado En China Y Europa Pero aún No se habían tomado Medidas preventivas En la Argentina El embajador De Taiwán En Argentina Antonio Isier Se reunió Con una epidemióloga Del Ministerio de Salud Para compartirle Las medidas Que se podían tomar Para frenar el virus Y transmitir también Las advertencias De Taipei A la Organización Mundial de la Salud Por el brote De coronavirus En China Antonio Isier Llevó Dos informes A la reunión Con la funcionaria Del Ministerio de Salud Y le detalló Cada uno De estos documentos Pero ¿Saben qué? El hombre Nunca tuvo respuesta Tampoco lo contactó La Cancillería O alguna otra Dependencia Del gobierno argentino Para analizar La documentación Entregada Mientras Ginés González García Decía que acá El virus No iba a llegar Que acá no iba a pasar nada Que nos defendía El verano Y toda esa Paparruchada Que decía Este Hombre Tonto Taiwán Nos había advertido Y esto Quiero que quede Bien en claro Porque esto Es gravísimo Y hay mucha gente Que está del otro lado Que no sabe O no tiene idea De algunos temas De política internacional Y vale aclarar Pero ¿Por qué pasa esto? Bueno Yo sé que hay muchos Que quizás De política internacional No están muy Muy interiorizados Nuestro país Como es un país Bananero Que le agacha La cabeza A seres despreciables No reconoce A Taiwán Como estado Independiente Sino Que habla De una sola China ¿Se entiende? Esto es un Estatus Diplomático Histórico De Argentina Que trascendió A todos los gobiernos Y que no acepta La autonomía De Taiwán Para aquellos Que no conocen La historia De Taiwán Yo los invito A que busquen Porque es una historia Muy rica Taiwán Es uno de los principales Países del mundo Que lidera La libertad individual La democracia Y la libertad económica Mientras tanto Nosotros Nos acostamos Con una dictadura Comunista Y sangrienta Como es la dictadura china Y le agachamos La cabeza Quiero aclarar esto Mi total Mi total Respeto Y admiración Al noble Y valiente Pueblo De Taiwán Al noble Y valiente Pueblo De Taiwán Como así también A la gente De Falun Dafa Si no sabes Lo que es Falun Dafa Busca Por favor Interiorizate Porque Falun Dafa Son perseguidos Hasta aquí O sea Son perseguidos En todo el mundo Por ejemplo En Argentina En Argentina No nos dejan actuar En el teatro Colón Por orden De la dictadura Comunista china Porque nuestros políticos Son tan cagones Que le hacen caso A estos sangrientos Y despreciables Como son Los gobernantes De China Mi total Solidaridad Con la gente De Falun Dafa Y toda mi admiración En esa lucha Casi silenciosa Que llevan Pero a paso firme Mientras Todo eso pasa Y muchos desconocen Esa información Que es una información Que está latente Y que está A la palma De la mano Es cuestión de buscarla Acá nadie dice nada Y los que podrían Decir algo Están haciendo Pelostudeces Conspiranoicas Como Soros 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 Y tratando de pintar Un antisionismo Que en realidad No es un antisionismo Es un antisemitismo Férreo Que están empezando A esparcir Por las redes sociales Y que ya se está notando Y ojo Ojo con el antisemitismo Que están creando Y se los digo Yo sé a quienes se los digo Tengan mucho cuidado Con lo que están haciendo Tengan mucho cuidado Porque después se van a tener Que hacer responsables De eso Porque si tan inteligentes Que son Se tendrían que dar cuenta Que gente Despreciable Como Soros Son repudiados Hasta por su propia comunidad Hasta por los propios judíos Hasta por los propios judíos Pero acá generalizan Y yo no puedo permitir Escuchar decir Los judíos Los judíos ¿Saben por qué no puedo? Y ya Se me hace Una cosa Porque acá hay gente Como mi Amado Mi admirado Doctor Zapsay Sí Zapsay Judío Hasta la médula Y ese judío Como el doctor Zapsay Fue el que se paró Solito A defender Las instituciones Y la democracia Y la república Cuando acá Todos los criollos Y todos los puros Estaban bien escondiditos Debajo de la cama ¿Eh? Así que tengan mucho cuidado Cuando dicen Los judíos Los judíos Mi total respeto A hombres como Zapsay Mi total respeto Y cariño Están todos del orto Están todos locos Están todos locos Vamos con la próxima Para En serio Tengan mucho cuidado Con lo que están haciendo ¿Eh? Aquellos que se hacen Llamar liberales Y defienden Régimen de jiraníes Aquellos que se hacen Llamar liberales Y andan defendiendo A un terrible dictador Como Putin ¿Eh? Tengan mucho cuidado Y a los que están Del otro lado Que a veces se dejan Llenar la cabeza Por estos payasos Paranoicos Lean Estudien Soros Soros es completamente Repudiable Es un ser Despreciable Pero no podés Reducir todo En Soros ¿Eh? Ni generalizar Porque generalizar Como dijo Winston Churchill Es de idiotas No seamos idiotas ¿Eh? Y no compremos Espejitos de colores Nada Es eso Hagan lo que quieran Vamos con la otra Siguen los impuestos Exactamente Porque la casta Política Argentina Todavía No se ha enterado Que el horno No está para bollos Y que en cualquier momento Explota todo Y cuando haya derramamiento De sangre en las calles No le echen la culpa a nadie Porque los responsables Van a ser ustedes Sigan sumando impuestos Sigan cobrando Abultados sueldos Sigan destruyendo Las pymes Sigan destruyendo La industria Sigan haciendo mierda Todo Después no se quejen Después no se quejen Y digan Ay loco Loco No eh Responsabilidad de ustedes muchachos Responsabilidad de ustedes Bueno Como bien decíamos Proponen otro impuesto A los ricos Para financiar Bonos de 5 mil pesos Esto apunta A las principales Empresas y bancos Permitiría recaudar 674 mil millones Y garantizar Un ingreso universal Por 3 meses El mismo fue elaborado Por el director Del Banco Nación Claudio Lozano Es este cerdo Que ves en la foto Junto a un equipo Integrado por Horacio Fernández Samantha Horwitz Y Ana Rameri Rameri El informe sostiene Que se podrían recaudar 674 mil millones A partir De un tratamiento Distinto Del impuesto A bienes personales Y de una alicuota Sobre la facturación De las principales Empresas y bancos De nuestro país Que actuaría Como adicional Recaudatorio En concepto De patrimonio presunto Lo que estos Pelotudos quieren hacer O lo que dicen Es que Con esos ingresos Que no son ingresos Es un robo A mano armada El Estado Podría pagar Un bono Durante 90 días A cada uno De los 45 millones De habitantes Para cubrir Sus gastos Alimentarios Obviamente La fuente De los recursos Provendría De las principales Fortunas A ver Principales fortunas La principales fortunas La tiene la casta Política Toda Sin distinción De partido Eh Vayan a ver Vayan a ver En que auto Anda Nicolás Del Caño A ver si Los que están Del otro lado Tienen el auto Que tiene Nicolás Del Caño Muchachos Eh Vamos a ver Si Miriam Breckman La que no canta El himno nacional Abogada A ella Vayan Vayan a decirles A ver Que los asesore A ver Si se lo hace Gratis Ahí están Las fortunas No Pero ellos Dolan el sueldo Porque ellos son Jejejeje Si Se me ríen las pelotas No me jodan Eh Principales fortunas Vayan a Florencia Kirchner Que no laburó Nunca en su puta vida Y tiene millones En una caja fuerte Que me están jodiendo Principales fortunas A qué empresa Le quieren sacar Principales fortunas Eh Si están destruyendo Todo el aparato productivo Ya no queda nada No queda nada en pie Las pymes Ya está Se murieron las pymes Ya no sé cómo hablar A veces parezco un enfermo Después me veo Yo los veo Y digo Eh Este flaco Claro La gente piensa que estoy loco Pero es que no hay forma De explicarles Parece Porque lo peor de todo A ver A mí no me molesta Que haya políticos Que defiendan esto Y que empujen estas leyes Es normal Son unos hijos de puta Ahora Me preocupa Un sector grueso De la sociedad Que apoye esta mierda Que apoye esta mierda Creyendo Que le van a quitar Eh Al oligarca Para darle al Pueblo Trabajador Es mentira No funcionó Por culpa de ese discurso De mierda Estamos como estamos Con un estado gigante Y un pueblo pobre A ver si lo entienden Ese es el resumen de Argentina Argentina Igual a Estado gigante Pueblo pobre Embrutecido Ignorante Forro lleno de mierda Hasta acá Con las cloacas Rebalsando Educación paupérrima Y el cerdo de Varadel Hinchado así Eso es lo que tenemos No tenemos otra cosa Voy a tomar un poco de agua Para mojar el pico Como decía Gran Tantobores Y ¿A dónde nos vamos ahora? Bien Nos vamos A la provincia de Buenos Aires Les dije que El resumen de hoy Va a ser largo Vamos para la provincia De Buenos Aires Empresa fantasma Y sobreprecios Irregularidades En la compra millonaria De insumos médicos A China La compra Por 10 millones de dólares Ordenada por el gobierno De la provincia De Buenos Aires Fue realizada A una empresa Que se presenta Como Petrolera Ahora Lo curioso Es que No presenta Ningún tipo De movimiento Ni actividad Desde que fue fundada Hace 4 años atrás Una empresa Fantasma Además Se detectaron Precios inflados Al comparar El valor unitario De lo que pagó La gestión De Axel Kicillof Por los diferentes Productos Con los precios De ventas minoristas En sitios de ventas Online chinos Esta información Fue revelada Por un gran periodista Y amigo de esta casa Nacho Montes de Oca Por eso Ojo Tengan cuidado Con El amedrentamiento A los periodistas A los economistas Y a los analistas políticos Que están en las redes sociales Y que informan A través de las redes sociales Porque Si Nacho de Montes de Oca No hubiese estado No Esta noticia No existiría Sigamos La empresa contratada Se llama Y es una compañía De importación petrolera Que no presenta Ninguna actividad Ni contratos firmados Sin contar Con ningún tipo De antecedentes La empresa china Firmó su primer Contrato Por 10 millones De dólares Con el gobierno De la provincia Lo curioso Es que El día Antes de que Los productos Sean entregados A la Argentina Desde la embajada China En la Argentina Entregaron A las autoridades locales Un listado Con las empresas Que estaban habilitadas Para exportar insumos médicos Al mundo Great Heights Energy Company La empresa contratada Por Kicillof No era parte De las compañías Autorizadas A vender productos médicos Y los Kicillof Los Larreta Los Alberto Fernández Y tantos más Se están llenando Los bolsillos En medios De la tragedia Mientras Los pelotudos Gritan Tenemos que estar Todos unidos Esto es un momento Para demostrar Que los argentinos Somos solidarios Y tenemos que estar Todos unidos Tenemos que estar Los tienes que abrazar Fuerte Los tienes que abrazar Muy fuerte Muy muy fuerte Darles un beso En la frente Y decirles pelotudos Yo no lo puedo creer No Vamos con una Económica Por favor Esta vez Es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que mucha El dólar blue Cerró el récord De 118 pesos Y la brecha Cambiaría Superó El 70% El dólar mayorista Mantuvo El sendero De alza gradual Y se pactó A 66,32 La brecha Y la más amplia Desde septiembre Del 2014 El contado con Liqui Subió 112 pesos Todavía estoy esperando A la chica de TN Esa peticita Que siempre vivía Gritando Decía El dólar Llegó a 20 25 A 30 ¿Se acuerdan? Ahora están todos Callados En crónica No ponen más La pantalla Con fuego En C5N No pasa naranja Se dedican A perseguir Economistas Nadie habla De eso 118 pesos 120 Bueno Nosotros a todo esto Lo advertimos En noviembre Diciembre Así que No me sorprende Para nada Vamos con la otra Otro fracaso De Guzmán Así es Mis queridos Peronchitos El ministro De economía Martín Guzmán Suma Otro fracaso Económico Ya que perdió Una batalla Antes de empezar La renegociación De los bonos de canje Del año 2005 Se trata de los títulos Par y Discount Que representan El 25% Del total Que se busca renegociar Para llegar a un acuerdo Sobre ellos Hace falta Un 85% De aceptación De los acreedores Lo que resultaría Imposible De conseguir Antes del 8 de mayo Ese 85% Representa Un porcentaje Mucho más elevado Que el 66% Que tienen Como cláusula El resto De los bonos Que ingresaron En la transacción En total Son 21 Los títulos Emitidos Bajo la ley Extranjera Los que entran En la operación Lanzada A fines De la semana Pasada Y que el 8 de mayo Debería concluir Y les va a ir mal Como le está yendo Así que Nosotros se lo advertimos Hace rato Default E hiperinflación No solo nosotros Hay un montón De periodistas Economistas Que lo vienen diciendo Pero acá Siguen boludeando Y están preocupados Solamente Solamente Por el coronavirus Y oh Que tragedia Bueno Sigan que Que van de 10 Van a tener que hacer Felatios Para poder comer Un paquete de fideos No saben La que se viene Vamos con la otra Por favor No a los médicos cubanos La confederación Médica argentina Repudió La llegada De médicos cubanos La organización Emitió un duro Comunicado Donde manifiesta Que no es necesaria La llegada De los especialistas De la dictadura Castrista La decisión Que la organización Considera Apresurada Es el aval Para la llegada De un grupo De médicos cubanos Que Teóricamente Vienen al país Para colaborar En el marco De la pandemia Del coronavirus COVID-19 Aunque la confederación Hizo referencia A cuestiones técnicas Hay otro debate De fondo Alrededor De los doctores De la dictadura Castrista A ver Muchos analistas Consideran Que la labor De estos especialistas De la salud No se limita Al oficio Por el que estarían Llegando al país ¿Queda claro? Las sospechas De espionaje Son más que lógicas Si vemos las imágenes De la delegación En Italia Mira esta imagen Llegaron a Italia Con pancartas Del asesino Del Che Guevara Y del dictador De Fidel Castro Como si estas imágenes Pudieran hacer Alguna contribución A la lucha Contra la pandemia ¿Qué mierda Tienen que ver? Existen denuncias Y evidencia Presentada Afirmando Que los galenos Cubanos Son utilizados Como herramienta De adoctrinamiento Tanto en Brasil Como en Venezuela Donde la afiliación Política A ver si me estas entendiendo La afiliación Política De los pacientes Era cuestionada Antes de recibir Tratamiento O sea Le preguntaban Oye chico ¿Tú que opinas Del Che Guevara? Antes de hacer Una operación Que me están jodiendo Y esa mierda Quieren traer para acá Sigamos En el caso de Bolivia Cuatro supuestos Miembros De las brigadas Médicas Fueron detenidos Por instigar E incluso Financiar Protestas violentas ¿De qué estamos hablando? Pero además Hay más Porque los médicos Cubanos Son tratados Como esclavos ¡Ah! ¿Nunca te contaron Eso los zurdos? Sí, mira Organizaciones De derechos humanos Hacen referencia A otra problemática No menos importante El trabajo Esclavo La dictadura Comunista De los Castro Expropia Entre el 75 y el 90% Del salario De los médicos Por los cuales La Habana Recibe En promedio 3.000 dólares Por cabeza Pero pará Porque hay más información Cuando el presidente Brasilero Jair Bolsonaro Asumió la presidencia De Brasil Y estableció Que los 11.000 Médicos cubanos Que llegaron al país Mediante la gestión De Dilma Rousseff Podían quedarse En Brasil Con la condición De viajar Con sus familias Cosa que el régimen Comunista Prohíbe Y ganar La totalidad De sus sueldos Y ser evaluados Académicamente La respuesta De La Habana No fue mejorar Las condiciones Laborales De sus galenos Sino retirarlos Inmediatamente Del país Por lo tanto El régimen cubano Perdió alrededor De 33 millones De dólares mensuales De ingresos Y ahora ¿Qué están haciendo? Como Brasil Se tuvieron que ir De Brasil Y tratan de llenar Sus arcas Acá en Argentina Y nosotros Somos tan Pelotudos Que los dejamos venir Yo Es una cosa Que me pone Como loco Pero encima Hay otros temitas Con esto Que esto Te quede bien En claro En Argentina No necesitamos Médicos cubanos No necesitamos Médicos cubanos En Argentina Tenemos 4 médicos Cada mil habitantes Contra Por ejemplo 3,5 de los Países Bajos 2,8 del Reino Unido Y 2,6 De Canadá Y Estados Unidos No necesitamos Estamos perfectos Como estamos Además Podríamos sumar Que tenemos 600 médicos Argentinos Varados en el exterior Y olvidados Por este gobierno De mierda Queda claro Así que no necesitamos Médicos cubanos ¿Querés otro dato más? Mira Un médico en el sur En el sur argentino Con 20 horas semanales En hospital público Gana 31,600 pesos mensuales 31,000 pesos roñosos Un asesor de senadores Categoría 1 Con 10 años de antigüedad Que no asesora un carajo Porque no están sesionando Por miedo a contagiarse 170,000 pesos mensuales Cobra 170,000 pesos mensuales Y quieren traer Médicos cubanos Hijos de puta Repatrien a los médicos Que están afuera Y aumentenle el sueldo A todos los trabajadores De salud Eso es lo que tienen que hacer Payasos Ah, otra cosa Y ya como cierre Es mentira Esas publicidades Que dicen Aerolíneas Argentinas Se está repatriando A los miles de argentinos A nuestros hermanos Que quedaron varados En el exterior Es mentira Es mentira ¿Queda claro? Los argentinos que han vuelto Son 3 o 4 Simplemente Y el gobierno lo hizo Para ser camelo ¿Entendés? Para poner A los periodistas Obsecuentes A filmar La llegada De los argentinos Que fueron repatriados Gracias a este gobierno Nacional y popular Y toda esa mierda Populista Son miles Y miles Y miles Nuestros hermanos argentinos Que están sufriendo Penurias en el exterior ¿Queda claro? Lo que pasa Que lamentablemente A un gran sector De la sociedad argentina Se le metió Esa idea de Que el que puede viajar O el que viaja Al exterior Es un zipallo gorila Hijo de puta Es así Por eso Mucha gente dice Y bueno Que se queden allá Porque son pobres Forros ignorantes Que se comen Que se comen el cuento De estos gobiernos Pero lo importante Es que no están repatriando A nadie ¿Queda claro? Son miles y miles Los argentinos Varados en el exterior Son miles y miles Los argentinos A los cuales ya Se les acabó El dinero Y no Todos los argentinos Que están varados En el exterior Se fueron de vacaciones Hay muchos Que se fueron A visitar A algún pariente Enfermo A hacer algún trámite A viajar Por cuestiones de trabajo Y el dinero Se les acabó Y es mentira Eso de que El gobierno nacional Gracias al presidente Alberto Fernández Hizo con la delegación Y la cancillería Le están dando dinero A los argentinos Para que puedan costar Sus gastos Es mentira Y también es mentira Lo que publicó El canal C5N Hace unos días Donde decía que Aerolíneas Argentinas Había repatriado A 230.000 argentinos Como te digo Es falso En verdad Es solo que El gobierno nacional Les permitió A 230.000 argentinos Volver al país No entiendo Presto Claro Yo te permito Volver Ahora Arreglatela Y volver Como que puedas Y como quieras ¿Qué solución es esa? Es como Si a un tipo Que no puede caminar Le saco las muletas Le digo Bueno, pasa Y no Hijo de puta Ayudame Aerolíneas Argentinas Para aquellos que no saben Es una empresa Que da déficit Y nos sale millones Y millones Y millones A todos los argentinos Vos que nunca te subiste Un puto avión De aerolíneas argentinas También lo pagas Así que Los parásitos De aerolíneas argentinas Lo que podrían hacer Es subirse un avión De mierda Ir y buscar A los argentinos Que están pasando Penurias en el extranjero Ah Esa nota De C5N Que estás viendo Fue borrada Ya que la foto De portada Era La de unos argentinos Que siguen Varados en Tailandia Y no lo fueron A buscar ¿Te das cuenta Como te mienten? Ay Alberto ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Sos un pelotazo en contra! Es un pelotazo en contra Muy difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar Es un pelotazo en contra Nadie lo puede aguantar Cuando vean que se acerca Todo el mundo a disparar Casi siempre Y sin que nadie lo llame Aparece este salame Prototipo del Gilún Habla todo Y al final no dice nada Vive siempre en la pavada Y todos lo llaman pelotazo Es un pelotazo en contra Muy difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar En la calle En la calle En la oficina O en la plaza Aparece este grasa Candidato al papelón Con las chicas Nunca nunca pasa nada Porque habla mil cansadas Y todas lo llaman Pelotazo Es un pelotazo en contra Es un pelotazo en contra Muy difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar Es un pelotazo en contra Es un pelotazo en contra Nadie lo puede aguantar Cuando vean que se acerca Todo el mundo a disparar Es un pelotazo en contra Muy difícil de parar Es un pelotazo en contra Es un pelotazo en contra Imposible de bancar